En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hoy te encuentras en un lugar de bendición y gracia. No te pierdas la oportunidad de ser testigo del poder de Dios. Quédate con nosotros y sé parte de este momento único. Gracias Dios eterno por regalarme este hermoso día. Agradezco porque abrazas mi vida con tu amor y me das las fuerzas para levantarme cada día y emprender mis actividades bajo tu mirada vigilante. Dios de mi vida, te pido que no te apartes de mí ni un solo momento, porque te necesito para ser feliz. Hoy me despierto con alegría al sentir tu presencia en mí. Me maravillo al contemplar cuán grande es tu amor y cuán maravillosa es tu bondad para con tus hijos. Te pido que este día sea de mucho favor para mí, para que pueda cumplir con todos mis anhelos. Guarda mi mente y mi corazón. Ofrezco mi día por completo a ti para que tomes mis proyectos en tus manos y los dispongas según tu voluntad. Enséñame el camino que debo seguir y muéstrame las decisiones que debo tomar para ser un mejor siervo tuyo cada día. Padre, aleja de mí toda tentación y malos pensamientos. Manténme firme en mis decisiones y principios y dame la fortaleza para superar las pruebas que se presenten. Te pido por mi familia, por sus trabajos, sus estudios y sus labores, para que siempre reconozcan que las bendiciones vienen de tu santa voluntad. Ayúdanos a orar juntos, a comprendernos y perdonarnos mutuamente. Bendice nuestros pasos y protégenos de los males del mundo. Concédenos la fortaleza necesaria para superar los momentos difíciles y la alegría para compartir los momentos de felicidad. Cada nuevo día que me regalas es una oportunidad más para afrontar los problemas que me preocupan. Te pido tu ayuda para encontrar la sabiduría necesaria y confío en que podré salir adelante con tu ayuda. Levanto mis ojos hacia ti y elevo mi oración, agradeciéndote infinitamente por este nuevo día que pones en mis manos. Te pido que seas mi guía y protector, que apartes todo mal que intente alejarme de ti. Padre celestial, confío en que tu gracia se posará sobre mí este día y será de mucho provecho. Clamo al cielo por tu favor y pido que derrames muchas bendiciones en esta mañana que empieza para mí. Todo esto te lo pido en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo. Amén. Versículo de hoy. Salmo 91, versos del 1 al 2. El que habita al abrigo del Altísimo morará a la sombra del Omnipotente. Diré yo al Señor, refugio mío y fortaleza mía, mi Dios en quien confío. Como cristianos podemos aplicar este versículo en nuestra vida diaria, recordando que podemos confiar en Dios y descansar en su presencia en todo momento. Queridos hermanos y hermanas, que el Señor los bendiga en este día, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La oportunidad de estar aquí, orando con nosotros en este día, es un regalo que Dios te ofrece. Quédate hasta el final y permite que su amor te renueve y te restaure. Gracias, Padre bendito, por este nuevo día que nos conceles. Te pido que te quedes a mi lado, dándome la posibilidad de triunfar en todas las pruebas que se me presenten. Dame claridad, sensatez y destreza para desempeñarme en mi centro de labores, para producir cosas de valor, tanto materiales como espirituales, y así alcanzar la abundancia que persigo para sostener mi hogar. Desde temprano te busco, mi buen Dios, para alcanzar tu perdón y tu gracia. Te pido que pongas tu mano sobre mi hogar y lo protejas de todo mal. Eres mi socorro y mi fuente inagotable de amor. Esta mañana, quiero regocijarme en tu presencia y caminar bajo la sombra de tus alas. Mi alma está pegada a ti, Santo Dios, porque tu mano virtuosa me lleva siempre en victoria. Quiero pedirte por mi familia, agradecerte porque nos permites un día más juntos, porque nos das la gracia de tener un techo donde reunirnos y comida que compartir. Gracias por el vestido que usamos para cubrirnos y por el trabajo que realizamos para sostener nuestro hogar. Ayúdanos a reconocer tu voz entre las voces del mundo, a entender que teniéndote en nuestra vida, nada nos faltará. Señor, cubre las heridas que tengo en mi alma, sana las enfermedades físicas que tengo y recupera el desánimo y la depresión que puedo experimentar. Mantente conmigo fiel y piadoso, acude a mi llamado cuando más te necesite. Quiero que te manifiestes en cada momento de satisfacción que me toque vivir, que mi camino sea salvo de los males y que me mantengas perseverante en tu camino. Permíteme conseguir los planes que tengo en mi mente. Dame el privilegio de conocerte más, de experimentar de cerca el inmenso amor que tienes por mí y por todo el mundo. Derrama tu espíritu de paz sobre mi hogar. Haz que mis labios proclamen tu grandeza y la salvación que traes para la vida de todos. No iniciaré la mañana sin pedirte que tu espíritu se postre sobre mí. Limpie mi corazón de las manchas del pecado y libere mi alma de las cadenas del mal. Toma el control de toda mi vida y de todas las acciones que vaya a realizar. Permíteme actuar conforme tú pides e ilumina mi mente para actuar con tu sabiduría. Gracias mi Señor, porque sé que mi oración está siendo escuchada y que me darás la gracia de tener todo lo que necesito. Ahora me dispongo a empezar el día con mucho ánimo y con mucha ilusión. Camina cerca de mí en cada paso que pueda dar. Señor, te pido por la fortaleza para enfrentar los desafíos y las pruebas que puedan surgir en este día. Que tu paz, que sobrepasa todo entendimiento, llene mi corazón y me dé la tranquilidad que necesito para mantenerme firme en mi fe. Dios misericordioso, te doy gracias por todas las bendiciones que has derramado sobre mí y por tu amor incondicional que nunca falla. Que mi vida sea un testimonio vivo de tu bondad y tu fidelidad y que pueda glorificarte en todo lo que haga. En el nombre de Jesús, mi Salvador y Redentor, elevo esta oración a ti, confiando en tu amor y tu poder, para obrar en mi vida y en el mundo que me rodea. Amén. Todo esto te lo pido en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Versículo de hoy, Salmo 103, versos del 1 al 3. Bendice alma mía al Señor y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es el que perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus enfermedades. Este versículo nos recuerda la importancia de alabar al Señor y no olvidar sus bondades y beneficios hacia nosotros. Queridos hermanos y hermanas, que el Señor nos bendiga en este día, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Recuerden suscribirse, dar me gusta y activar la campana de notificaciones para recibir estas oraciones cada mañana. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Participar en esta oración matutina es un privilegio que no todos tienen. Quédate con nosotros y mantén tu fe firme, porque la bendición que esperas llegará en el momento perfecto. Señor, te alabo y te bendigo por ofrecerme la oportunidad de vivir en tu presencia en este nuevo amanecer. Agradezco cada oportunidad que pones en mi vida desde el momento en que abro mis ojos. Quiero aprovechar al máximo estas oportunidades para glorificarte con cada acción y proclamar tu mensaje de amor con cada palabra que sale de mi boca. Padre, te doy gracias por el día de hoy y por todo lo que estás haciendo en mi vida. Te agradezco de todo corazón porque me sanas, me liberas, rompes las cadenas y me das libertad. Gracias, Señor Jesús, por hacer de mí un templo de tu Espíritu, un templo que no puede ser destruido porque es la casa de Dios. Te pido, mi Señor, que purifiques mi interior para que sea una humilde morada de Jesucristo, mi Salvador. Agradezco por todas las oportunidades que me has dado a lo largo de mi vida, por todo lo que me has permitido ser gracias a tu amor y gracia. También te doy gracias por las oportunidades que me darás hoy, confiando en tu mano misericordiosa que estará presente en mi vida. Te pido que derrames tu misericordia en mí para que borres toda mancha de pecado de mi vida y puedas superar todas las tentaciones del día. Tú eres mi sostén, mi fuerza, mi guía en medio de las dificultades del camino. Te consagro mi ser en esta mañana para que todo lo que hagas sea en tu nombre. Quiero que mis acciones sean las más sublimes y nobles, ofreciéndolas en alabanza a tu nombre. Te pido, Dios mío, que tu Espíritu divino derrame sus santas gracias en mí, trayendo paz a mi corazón para alabarte y glorificarte por los siglos de los siglos. Ven, Señor, a mi vida y obra en ella las maravillas de tu amor. En ti encuentro mi plenitud y felicidad, y en las Sagradas Escrituras encuentro el testimonio del amor más grande que me motiva a seguirte y entregarte mi vida. Te pido que te quedes a mi lado durante todo este día, que seas mi buen pastor y que mi debilidad no me aparte de ti. Mi confianza y esperanza están puestas en ti, y sé que mi vida está en tus manos. Gracias, Señor mío, por estar siempre a mi lado para ayudarme a salir adelante. Oh Dios misericordioso y bondadoso, me dirijo a ti en humildad y gratitud, reconociendo tu infinito amor y tu poderosa presencia en mi vida. En este momento de oración me postro ante ti con el corazón lleno de gratitud por todas las bendiciones que has derramado sobre mí y sobre aquellos que amo. Tú eres la fuente de toda bondad y misericordia, el faro de luz en medio de la oscuridad y la roca sólida sobre la cual puedo apoyarme en tiempos de dificultad. Padre Celestial, te doy gracias por el regalo maravilloso de la vida y por cada nuevo día que me concedes. Gracias por la belleza de tu creación, por el sol que ilumina el cielo, por la brisa que acaricia mi rostro y por la tierra fértil que no sustenta. En este día te pido que guíes mis pasos y me ayudes a vivir de acuerdo con tu voluntad divina. Ayúdame a ser una luz en medio de la oscuridad, un reflejo de tu amor y tu gracia en un mundo necesitado de esperanza y redención. En este momento de oración te doy gracias por la vida y por todo lo que me has dado, por el pan de cada día, por el techo que me cobija en las noches frías. En ti encuentro mi fortaleza, protección y plenitud. Te pido un corazón dócil para escucharte y seguir tu consejo. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Estás aquí en este hoy de esperanza para presenciar el poder de Dios en acción. Quédate hasta el final y sé testigo de cómo Él hace posible lo imposible. Señor, en este momento de comunión contigo, quiero expresar mi profunda gratitud por el regalo de este nuevo día que me has concedido. Reconozco que cada instante de vida proviene de tu infinito amor y misericordia, y por ello te entrego cada uno de los momentos que viviré hoy. Tú conoces cada aspecto de mi ser, desde mis pensamientos más íntimos hasta mis sueños más profundos. Por eso deposito en tus manos mis anhelos y deseos, confiando en que tú dirigirás mi vida según tu plan perfecto. Padre amado, te alabo y te bendigo, porque sé que en ti encuentro la fuerza para superar cualquier desafío que se presente en mi camino. Tú eres mi sostén constante, mi roca firme en quien puedo confiar en todo momento. A través de tus bendiciones, experimento tu amor infinito, y por eso te doy gracias. Aunque sé que este día estará lleno de desafíos y obstáculos, confío en que con tu bendición, al final alcanzaré el éxito que necesito. Padre santo, mientras permanezcas conmigo, sé que todo estará bien. Permíteme sentir la necesidad de buscar tu presencia, a través de la oración, de alabarte y bendecir tu nombre, pues en ti encuentro la plenitud y la paz que mi alma anhela. Concédeme, Señor, un hambre insaciable por tu palabra, por tu poder y por tu amor. Deseo conocerte más profundamente en cada momento y estar siempre a tu lado. Que tu mano poderosa me proteja de cualquier perturbación del enemigo y que tus pasos guíen mis caminos por el sendero correcto. Concede a mi corazón la curación de toda enfermedad, pecado y dolencia. Te pido, Señor, que me acompañes en todas las actividades que emprenda hoy. Concede a mi mente la inteligencia y la sabiduría para tomar decisiones acertadas y aprovechar todas las oportunidades que se presenten en mi camino. Preserva mi salud y concédeme un día lleno de éxito y realización. En esta mañana eleva una oración especial por mi familia, pidiendo que derrames tus bendiciones y protección sobre cada uno de ellos. Bendice nuestro hogar, líbranos de todo mal y peligro y ayúdanos a resolver cualquier dificultad que se presente. Concede luz, calma y tranquilidad a sus vidas y llénalos de tu amor y paz. Señor, enséñame a perdonar a mis hermanos, así como tú nos perdonas, y a ser humilde de corazón. Reconozco que tu plan para nosotros es perfecto y que tus promesas son eternas. Confío plenamente en ti, mi amado Padre, y permito que moldees mi vida según tu voluntad. Lléname, Señor, de amor en este nuevo día, y permite que tu bondad se refleje en mis acciones y obras. Regálame salud y bienestar, y lléname de alegría y tranquilidad, pues sólo los que están contigo pueden experimentar verdadera felicidad. En esta mañana, que tu Espíritu Santo me llene de fuerza y paz, y que pueda continuar honrando tu nombre en todo lo que haga. Te agradezco, Señor, por tantas bendiciones y por tu amor inagotable. Comienzo este día con la alegría de ser llamado Hijo Tuyo. Señor, te ruego por aquellos que están sufriendo en cuerpo, mente o espíritu. Concede sanidad a los enfermos, consuelo a los afligidos y fortaleza a los que luchan. Que tu amor y tu paz los envuelvan, brindándoles consuelo y esperanza en medio de sus pruebas y tribulaciones. Te pido especialmente por aquellos que están enfrentando enfermedades graves o crónicas, para que sientan tu presencia sanadora y experimenten tu poder restaurador en sus vidas. Sálvame, Dios mío, y guía mis pasos con tu luz en este día. Amén. Hoy te encuentras en un lugar de bendición y gracia. No te pierdas la oportunidad de ser testigo del poder de Dios. Quédate con nosotros y sé parte de este momento único. Gracias, Dios eterno, por regalarme este hermoso día. Agradezco porque abrazas mi vida con tu amor y me das las fuerzas para levantarme cada día y emprender mis actividades bajo tu mirada vigilante. Dios de mi vida, te pido que no te apartes de mí ni un solo momento, porque te necesito para ser feliz. Hoy me despierto con alegría al sentir tu presencia en mí. Me maravillo al contemplar cuán grande es tu amor y cuán maravillosa es tu bondad para con tus hijos. Te pido que este día sea de mucho favor para mí, para que pueda cumplir con todos mis anhelos. Guarda mi mente y mi corazón. Ofrezco mi día por completo a ti para que tomes mis proyectos en tus manos y los dispongas según tu voluntad. Enséñame el camino que debo seguir y muéstrame las decisiones que debo tomar para ser un mejor siervo tuyo cada día. Padre, aleja de mí toda tentación y malos pensamientos. Manténme firme en mis decisiones y principios y dame la fortaleza para superar las pruebas que se presenten. Te pido por mi familia, por sus trabajos, sus estudios y sus labores para que siempre reconozcan que las bendiciones vienen de tu santa voluntad. Ayúdanos a orar juntos, a comprendernos y perdonarnos mutuamente. Bendice nuestros pasos y protégenos de los males del mundo. Concédenos la fortaleza necesaria para superar los momentos difíciles y la alegría para compartir los momentos de felicidad. Cada nuevo día que me regalas es una oportunidad más para afrontar los problemas que me preocupan. Te pido tu ayuda para encontrar la sabiduría necesaria y confío en que podré salir adelante con tu ayuda. Levanto mis ojos hacia ti y elevo mi oración, agradeciéndote infinitamente por este nuevo día que pones en mis manos. Te pido que seas mi guía y protector, que apartes todo mal que intente alejarme de ti. Concédeme tu perdón y el camino de vuelta a tu casa celestial. Padre celestial, confío en que tu gracia se posará sobre mí este día y será de mucho provecho. Clamo al cielo por tu favor y pido que derrames muchas bendiciones en esta mañana que empieza para mí. Todo esto te lo pido en el nombre poderoso de tu Hijo, Jesucristo. Amén. Versículo de hoy. Salmo 91, versos del 1 al 2. El que habita al abrigo del Altísimo morará a la sombra del Omnipotente. Diré yo al Señor, refugio mío y fortaleza mío, mi Dios en quien confío. Como cristianos podemos aplicar este versículo en nuestra vida diaria, recordando que podemos confiar en Dios y descansar en su presencia en todo momento. Queridos hermanos y hermanas, que el Señor los bendiga en este día, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Recuerden suscribirse, dar me gusta y activar la campana de notificaciones para recibir estas oraciones cada mañana. Feliz día y muchas bendiciones. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La oportunidad de estar aquí, orando con nosotros en este día, es un regalo que Dios te ofrece. Quédate hasta el final y permite que su amor te renueve y te restaure. Gracias, Padre bendito, por este nuevo día que nos conceles. Te pido que te quedes a mi lado, dándome la posibilidad de triunfar en todas las pruebas que se me presenten. Dame claridad, sensatez y destreza para desempeñarme en mi centro de labores, para producir cosas de valor tanto materiales como espirituales y así alcanzar la abundancia que persigo para sostener mi hogar. Desde temprano te busco, mi buen Dios, para alcanzar tu perdón y tu gracia. Te pido que pongas tu mano sobre mi hogar y lo protejas de todo mal. Eres mi socorro y mi fuente inagotable de amor. Esta mañana, quiero regocijarme en tu presencia y caminar bajo la sombra de tus alas. Mi alma está pegada a ti, Santo Dios, porque tu mano virtuosa me lleva siempre en victoria. Quiero pedirte por mi familia, agradecerte porque nos permites un día más juntos, porque nos das la gracia de tener un techo donde reunirnos y comida que compartir. Gracias por el vestido que usamos para cubrirnos y por el trabajo que realizamos para sostener nuestro hogar. ayúdanos a reconocer tu voz entre las voces del mundo, a entender que teniéndote en nuestra vida, nada nos faltará. Señor, cubre las heridas que tengo en mi alma, sana las enfermedades físicas que tengo y recupera el desánimo y la depresión que puedo experimentar. mantente conmigo fiel y piadoso, acude a mi llamado cuando más te necesite. Quiero que te manifiestes en cada momento de satisfacción que me toque vivir, que mi camino sea salvo de los males y que me mantengas perseverante en tu camino. permíteme conseguir los planes que tengo en mi mente, dame el privilegio de conocerte más, de experimentar de cerca el inmenso amor que tienes por mí y por todo el mundo. Derrama tu espíritu de paz sobre mi hogar, haz que mis labios proclamen tu grandeza y la salvación que traes para la vida de todos. No iniciaré la mañana sin pedirte que tu espíritu se postre sobre mí. Limpie mi corazón de las manchas del pecado y libere mi alma de las cadenas del mar. Toma el control de toda mi vida y de todas las acciones que vaya a realizar. Permíteme actuar conforme tú pides e ilumina mi mente para actuar con tu sabiduría. Gracias mi Señor, porque sé que mi oración está siendo escuchada y que me darás la gracia de tener todo lo que necesito. Ahora me dispongo a empezar el día con mucho ánimo y con mucha ilusión. Camina cerca de mí en cada paso que pueda dar. Señor, te pido por la fortaleza para enfrentar los desafíos y las pruebas que puedan surgir en este día. Que tu paz, que sobrepasa todo entendimiento, llene mi corazón y me dé la tranquilidad que necesito para mantenerme firme en mi fe. Dios misericordioso, Dios misericordioso, te doy gracias por todas las bendiciones que has derramado sobre mí y por tu amor incondicional que nunca falla. Que mi vida sea un testimonio vivo de tu bondad y tu fidelidad y que pueda glorificarte en todo lo que haga. En el nombre de Jesús, mi Salvador y Redentor, elevo esta oración a ti, confiando en tu amor y tu poder para obrar en mi vida y en el mundo que me rodea. Amén. Todo esto te lo pido en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Versículo de hoy Salmo 103, versos del 1 al 3 Bendice alma mía al Señor y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es el que perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus enfermedades. Este versículo nos recuerda la importancia de alabar al Señor y no olvidar sus bondades y beneficios hacia nosotros. Queridos hermanos y hermanas, que el Señor nos bendiga en este día, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Recuerden suscribirse, dar me gusta y activar la campana de notificaciones para recibir estas oraciones cada mañana. Feliz día y muchas bendiciones. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Participar en esta oración matutina es un privilegio que no todos tienen. Quédate con nosotros y mantén tu fe firme, porque la bendición que esperas llegará en el momento perfecto. Señor, te alabo y te bendigo por ofrecerme la oportunidad de vivir en tu presencia en este nuevo amanecer. Agradezco cada oportunidad que pones en mi vida desde el momento en que abro mis ojos. Quiero aprovechar al máximo estas oportunidades para glorificarte con cada acción y proclamar tu mensaje de amor con cada palabra que sale de mi boca. Padre, te doy gracias por el día de hoy y por todo lo que estás haciendo en mi vida. Te agradezco de todo corazón porque me sanas, me liberas, rompes las cadenas y me das libertad. Gracias, Señor Jesús, por hacer de mí un templo de tu Espíritu, un templo que no puede ser destruido porque es la casa de Dios. Te pido, mi Señor, que purifiques mi interior para que sea una humilde morada de Jesucristo, mi Salvador. Agradezco por todas las oportunidades que me has dado a lo largo de mi vida, por todo lo que me has permitido ser gracias a tu amor y gracia. También te doy gracias por las oportunidades que me darás hoy, confiando en tu mano misericordiosa que estará presente en mi vida. Te pido que derrames tu misericordia en mí para que borres toda mancha de pecado de mi vida y puedas superar todas las tentaciones del día. Tú eres mi sostén, mi fuerza, mi guía en medio de las dificultades del camino. Te consagro mi ser en esta mañana para que todo lo que hagas sea en tu nombre. Quiero que mis acciones sean las más sublimes y nobles, ofreciéndolas en alabanza a tu nombre. Te pido, Dios mío, que tu Espíritu divino derrame sus santas gracias en mí, trayendo paz a mi corazón para alabarte y glorificarte por los siglos de los siglos. Ven, Señor, a mi vida y obra en ella las maravillas de tu amor. En ti encuentro mi plenitud y felicidad, y en las Sagradas Escrituras encuentro el testimonio del amor más grande que me motiva a seguirte y entregarte mi vida. Te pido que te quedes a mi lado durante todo este día, que seas mi buen pastor y que mi debilidad no me aparte de ti. Mi confianza y esperanza están puestas en ti, y sé que mi vida está en tus manos. Gracias, Señor mío, por estar siempre a mi lado para ayudarme a salir adelante. Oh Dios misericordioso y bondadoso, me dirijo a ti en humildad y gratitud, reconociendo tu infinito amor y tu poderosa presencia en mi vida. En este momento de oración me postro ante ti con el corazón lleno de gratitud por todas las bendiciones que has derramado sobre mí y sobre aquellos que amo. Tú eres la fuente de toda bondad y misericordia, el faro de luz en medio de la oscuridad y la roca sólida sobre la cual puedo apoyarme en tiempos de dificultad. Padre Celestial, te doy gracias por el regalo maravilloso de la vida y por cada nuevo día que me concedes. Gracias por la belleza de tu creación, por el sol que ilumina el cielo, por la brisa que acaricia mi rostro y por la tierra fértil que no sustenta. En este día te pido que guíes mis pasos y me ayudes a vivir de acuerdo con tu voluntad divina. Ayúdame a ser una luz en medio de la oscuridad, un reflejo de tu amor y tu gracia en un mundo necesitado de esperanza y redención. En este momento de oración, te doy gracias por la vida y por todo lo que me has dado, por el pan de cada día, por el techo que me cobija en las noches frías. En ti encuentro mi fortaleza, protección y plenitud. Te pido un corazón dócil para escucharte y seguir tu consejo. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Estás aquí en este hoy de esperanza para presenciar el poder de Dios en acción. Quédate hasta el final y sé testigo de cómo Él hace posible lo imposible. Señor, en este momento de comunión contigo, quiero expresar mi profunda gratitud por el regalo de este nuevo día que me has concedido. Reconozco que cada instante de vida proviene de tu infinito amor y misericordia y por ello te entrego cada uno de los momentos que viviré hoy. Tú conoces cada aspecto de mi ser, desde mis pensamientos más íntimos hasta mis sueños más profundos. Por eso deposito en tus manos mis anhelos y deseos, confiando en que tú dirigirás mi vida según tu plan perfecto. Padre amado, te alabo y te bendigo porque sé que en ti encuentro la fuerza para superar cualquier desafío que se presente en mi camino. Tú eres mi sostén constante, mi roca firme en quien puedo confiar en todo momento. A través de tus bendiciones, experimento tu amor infinito y por eso te doy gracias. Aunque sé que este día estará lleno de desafíos y obstáculos, confío en que con tu bendición al final alcanzaré el éxito que necesito. Padre Santo, mientras permanezcas conmigo, sé que todo estará bien. Permíteme sentir la necesidad de buscar tu presencia a través de la oración, de alabarte y bendecir tu nombre, pues en ti encuentro la plenitud y la paz que mi alma anhela. concédeme Señor, un hambre insaciable por tu palabra, por tu poder y por tu amor. Deseo conocerte más profundamente en cada momento y estar siempre a tu lado. Que tu mano poderosa me proteja de cualquier perturbación del enemigo y que tus pasos guíen mis caminos por el sendero correcto. Concede a mi corazón la curación de toda enfermedad, pecado y dolencia. Te pido Señor que me acompañes en todas las actividades que emprenda hoy. Concede a mi mente la inteligencia y la sabiduría para tomar decisiones acertadas y aprovechar todas las oportunidades que se presenten en mi camino. Preserva mi salud y concédeme un día lleno de éxito y realización. En esta mañana eleva una oración especial por mi familia, pidiendo que derrames tus bendiciones y protección sobre cada uno de ellos. Bendice nuestro hogar, líbranos de todo mal y peligro y ayúdanos a resolver cualquier dificultad que se presente. Concede luz, calma y tranquilidad a sus vidas y llénalos de tu amor y paz. Señor, enséñame a perdonar a mis hermanos así como tú nos perdonas y a ser humilde de corazón. Reconozco que tu plan para nosotros es perfecto y que tus promesas son eternas. Confío plenamente en ti, mi amado Padre, y permito que moldees mi vida según tu voluntad. Lléname Señor de amor en este nuevo día y permite que tu bondad se refleje en mis acciones y obras. Regálame salud y bienestar y lléname de alegría y tranquilidad, pues sólo los que están contigo pueden experimentar verdadera felicidad. en esta mañana que tu Espíritu Santo me llene de fuerza y paz y que pueda continuar honrando tu nombre en todo lo que haga. Te agradezco Señor por tantas bendiciones y por tu amor inagotado. Y por tu amor inagotado, comienzo este día con la alegría de ser llamado hijo tuyo. Señor, te ruego por aquellos que están sufriendo en cuerpo, mente o espíritu. Concede sanidad a los enfermos, consuelo a los afligidos y fortaleza a los que luchan. Que tu amor y tu paz los envuelvan, brindándoles consuelo y esperanza en medio de sus pruebas y tribulaciones. Te pido especialmente por aquellos que están enfrentando enfermedades graves o crónicas para que sientan tu presencia sanadora y experimenten tu poder restaurador en sus vidas. Sálvame Dios mío y guía mis pasos con tu luz en este día. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hoy te encuentras en un lugar de bendición y gracia. No te pierdas la oportunidad de ser testigo del poder de Dios. Quédate con nosotros y sé parte de este momento único. Gracias Dios eterno por regalarme este hermoso día. Agradezco porque abrazas mi vida con tu amor y me das las fuerzas para levantarme cada día y emprender mis actividades bajo tu mirada vigilante. Dios de mi vida, te pido que no te apartes de mí ni un solo momento porque te necesito para ser feliz. Hoy me despierto con alegría al sentir tu presencia en mí. Me maravillo al contemplar cuán grande es tu amor y cuán maravillosa es tu bondad para con tus hijos. Te pido que este día sea de mucho favor para mí para que pueda cumplir con todos mis anhelos. Guarda mi mente y mi corazón. Señor, ofrezco mi día por completo a ti para que tomes mis proyectos en tus manos y los dispongas según tu voluntad. Enséñame el camino que debo seguir y muéstrame las decisiones que debo tomar para ser un mejor siervo tuyo cada día. Padre, aleja de mí toda tentación y malos pensamientos. Manténme firme en mis decisiones y principios y dame la fortaleza para superar las pruebas que se presenten. Te pido por mi familia, por sus trabajos, sus estudios y sus labores para que siempre reconozcan que las bendiciones vienen de tu santa voluntad. Ayúdanos a orar juntos, a comprendernos y perdonarnos mutuamente. Bendice nuestros pasos y protégenos de los males del mundo. Concédenos la fortaleza necesaria para superar los momentos difíciles y la alegría para compartir los momentos de felicidad. Cada nuevo día que me regalas es una oportunidad más para afrontar los problemas que me preocupan. Te pido tu ayuda para encontrar la sabiduría necesaria y confío en que podré salir adelante con tu ayuda. Levanto mis ojos hacia ti y elevo mi oración, agradeciéndote infinitamente por este nuevo día que pones en mis manos. Te pido que seas mi guía y protector, que apartes todo mal que intente alejarme de ti. Concédeme tu perdón y el camino de vuelta a tu casa celestial. Padre celestial, confío en que tu gracia se posará sobre mí este día y será de mucho provecho. Clamo al cielo por tu favor y pido que derrames muchas bendiciones en esta mañana que empieza para mí. Todo esto te lo pido en el nombre poderoso de tu Hijo, Jesucristo. Amén. Versículo de hoy Salmo 91 Versos del 1 al 2 El que habita al abrigo del Altísimo morará a la sombra del Omnipotente. Diré yo al Señor, refugio mío y fortaleza mía, mi Dios en quien confío. Como cristianos podemos aplicar este versículo en nuestra vida diaria, recordando que podemos confiar en Dios y descansar en su presencia en todo momento. Queridos hermanos y hermanas, que el Señor los bendiga en este día en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Recuerden suscribirse, dar me gusta y activar la campana de notificaciones para recibir estas oraciones cada mañana. Feliz día y muchas bendiciones. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La oportunidad de estar aquí orando con nosotros en este día es un regalo que Dios te ofrece. Quédate hasta el final y permite que su amor te renueve y te restaure. Gracias, Padre bendito, por este nuevo día que nos conceles. Te pido que te quedes a mi lado, dándome la posibilidad de triunfar en todas las pruebas que se me presenten. Dame claridad, sensatez y destreza para desempeñarme en mi centro de labores, para producir cosas de valor tanto materiales como espirituales, y así alcanzar la abundancia que persigo para sostener mi hogar. Desde temprano te busco, mi buen Dios, para alcanzar tu perdón y tu gracia. Te pido que pongas tu mano sobre mi hogar y lo protejas de todo mal. Eres mi socorro y mi fuente inagotable de amor. Esta mañana quiero regocijarme en tu presencia y caminar bajo la sombra de tus alas. Mi alma está pegada a ti, Santo Dios, porque tu mano virtuosa me lleva siempre en victoria. Quiero pedirte por mi familia, agradecerte porque nos permites un día más juntos, porque nos das la gracia de tener un techo donde reunirnos y comida que compartir. Gracias por el vestido que usamos para cubrirnos y por el trabajo que realizamos para sostener nuestro hogar. Ayúdanos a reconocer tu voz entre las voces del mundo, a entender que teniéndote en nuestra vida nada nos faltará. Señor, cubre las heridas que tengo en mi alma, sana las enfermedades físicas que tengo y recupera el desánimo y la depresión que puedo experimentar. Mantente conmigo fiel y piadoso, acude a mi llamado cuando más te necesite. Quiero que te manifiestes en cada momento de satisfacción que me toque vivir, que mi camino sea salvo de los males y que me mantengas perseverante en tu camino. Permíteme conseguir los planes que tengo en mi mente. Dame el privilegio de conocerte más, de experimentar de cerca el inmenso amor que tienes por mí y por todo el mundo. Derrama tu espíritu de paz sobre mi hogar. Haz que mis labios proclamen tu grandeza y la salvación que traes para la vida de todos. No iniciaré la mañana sin pedirte que tu espíritu se postre sobre mí. Limpie mi corazón de las manchas del pecado y libere mi alma de las cadenas del mal. Toma el control de toda mi vida y de todas las acciones que vaya a realizar. Permíteme actuar conforme tú pides e ilumina mi mente para actuar con tu sabiduría. Gracias mi Señor, porque sé que mi oración está siendo escuchada y que me darás la gracia de tener todo lo que necesito. Ahora me dispongo a empezar el día con mucho ánimo y con mucha ilusión. Camina cerca de mí en cada paso que pueda dar. Señor, te pido por la fortaleza para enfrentar los desafíos y las pruebas que puedan surgir en este día. que tu paz que sobrepasa todo entendimiento llene mi corazón y me dé la tranquilidad que necesito para mantenerme firme en mi fe. Dios misericordioso, te doy gracias por todas las bendiciones que has derramado sobre mí y por tu amor incondicional que nunca falla. Que mi vida sea un testimonio vivo de tu bondad y tu fidelidad y que pueda glorificarte en todo lo que haga. En el nombre de Jesús, mi Salvador y Redentor, elevo esta oración a ti, confiando en tu amor y tu poder para obrar en mi vida y en el mundo que me rodea. Amén. Todo esto te lo pido en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Versículo de hoy Salmo 103 Versos del 1 al 3 Bendice alma mía al Señor y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es el que perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus enfermedades. Este versículo nos recuerda la importancia de alabar al Señor y no olvidar sus bondades y beneficios hacia nosotros. Queridos hermanos y hermanas, que el Señor nos bendiga en este día en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Recuerden suscribirse, dar me gusta y activar la campana de notificaciones para recibir estas oraciones cada mañana. Feliz día y muchas bendiciones. en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Participar en esta oración matutina es un privilegio que no todos tienen. Quédate con nosotros y mantén tu fe firme, porque la bendición que esperas llegará en el momento perfecto. Señor, te alabo y te bendigo por ofrecerme la oportunidad de vivir en tu presencia en este nuevo amanecer. Agradezco cada oportunidad que pones en mi vida desde el momento en que abro mis ojos. Quiero aprovechar al máximo estas oportunidades para glorificarte con cada acción y proclamar tu mensaje de amor con cada palabra que sale de mi boca. Padre, te doy gracias por el día de hoy y por todo lo que estás haciendo en mi vida. Te agradezco de todo corazón porque me sanas, me liberas, rompes las cadenas y me das libertad. Gracias, Señor Jesús, por hacer de mí un templo de tu Espíritu, un templo que no puede ser destruido porque es la casa de Dios. Te pido, mi Señor, que purifiques mi interior para que sea una humilde morada de Jesucristo, mi Salvador. Agradezco por todas las oportunidades que me has dado a lo largo de mi vida, por todo lo que me has permitido ser gracias a tu amor y gracia. También te doy gracias por las oportunidades que me darás hoy, confiando en tu mano misericordiosa que estará presente en mi vida. Te pido que derrames tu misericordia en mí para que borres toda mancha de pecado de mi vida y puedas superar todas las tentaciones del día. Tú eres mi sostén, mi fuerza, mi guía en medio de las dificultades del camino. Te consagro mi ser en esta mañana para que todo lo que haga sea en tu nombre. Quiero que mis acciones sean las más sublimes y nobles ofreciéndolas en alabanza a tu nombre. Te pido, Dios mío, que tu Espíritu divino derrame sus santas gracias en mí, trayendo paz a mi corazón para alabarte y glorificarte por los siglos de los siglos. Ven, Señor, a mi vida y obra en ella las maravillas de tu amor. En ti encuentro mi plenitud y felicidad y en las sagradas escrituras encuentro el testimonio del amor más grande que me motiva a seguirte y entregarte mi vida. Te pido que te quedes a mi lado durante todo este día, que seas mi buen pastor y que mi debilidad no me aparte de ti. Mi confianza y esperanza están puestas en ti y sé que mi vida está en tus manos. Gracias, Señor mío por estar siempre a mi lado para ayudarme a salir adelante. Oh Dios misericordioso y bondadoso, me dirijo a ti en humildad y gratitud, reconociendo tu infinito amor y tu poderosa presencia en mi vida. En este momento de oración me postro ante ti con el corazón lleno de gratitud por todas las bendiciones que has derramado sobre mí y sobre aquellos que amo. Tú eres la fuente de toda bondad y misericordia, el faro de luz en medio de la oscuridad y la roca sólida sobre la cual puedo apoyarme en tiempos de dificultad. Padre Celestial, te doy gracias por el regalo maravilloso de la vida y por cada nuevo día que me concedes. Gracias por la belleza de tu creación, por el sol que ilumina el cielo, por la brisa que acaricia mi rostro y por la tierra fértil que no sustenta. En este día te pido que guíes mis pasos y me ayudes a vivir de acuerdo con tu voluntad divina. Ayúdame a ser una luz en medio de la oscuridad, un reflejo de tu amor y tu gracia en un mundo necesitado de esperanza y redención. En este momento de oración te doy gracias por la vida y por todo lo que me has dado, por el pan de cada día, por el techo que me cobija en las noches frías. En ti encuentro mi fortaleza, protección y plenitud. Te pido un corazón dócil para escucharte y seguir tu consejo. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Estás aquí en este hoy de esperanza para presenciar el poder de Dios en acción. Quédate hasta el final y sé testigo de cómo Él hace posible lo imposible. Señor, en este momento de comunión contigo quiero expresar mi profunda gratitud por el regalo de este nuevo día que me has concedido. Reconozco que cada instante de vida proviene de tu infinito amor y misericordia y por ello te entrego cada uno de los momentos que viviré hoy. Tú conoces cada aspecto de mi ser, desde mis pensamientos más íntimos hasta mis sueños más profundos. Por eso deposito en tus manos mis anhelos y deseos, confiando en que tú dirigirás mi vida según tu plan perfecto. Padre amado, te alabo y te bendigo porque sé que en ti encuentro la fuerza para superar cualquier desafío que se presente en mi camino. Tú eres mi sostén constante, mi roca firme en quien puedo confiar en todo momento. A través de tus bendiciones experimento tu amor infinito y por eso te doy gracias. Aunque sé que este día estará lleno de desafíos y obstáculos, confío en que con tu bendición al final alcanzaré el éxito que necesito. Padre Santo, mientras permanezcas conmigo, sé que todo estará bien. Permíteme sentir la necesidad de buscar tu presencia a través de la oración, de alabarte y bendecir tu nombre, pues en ti encuentro la plenitud y la paz que mi alma anhela. Concédeme, Señor, un hambre insaciable por tu palabra, por tu poder y por tu amor. Deseo conocerte más profundamente en cada momento y estar siempre a tu lado. Que tu mano poderosa me proteja de cualquier perturbación del enemigo y que tus pasos guíen mis caminos por el sendero correcto. Concede a mi corazón la curación de toda enfermedad, pecado y dolencia. Te pido, Señor, que me acompañes en todas las actividades que emprenda hoy. Concede a mi mente la inteligencia y la sabiduría para tomar decisiones acertadas y aprovechar todas las oportunidades que se presenten en mi camino. Preserva mi salud y concédeme un día lleno de éxito y realización. En esta mañana eleva una oración especial por mi familia, pidiendo que derrames tus bendiciones y protección sobre cada uno de ellos. bendice nuestro hogar, líbranos de todo mal y peligro y ayúdanos a resolver cualquier dificultad que se presente. Concede luz, calma y tranquilidad a sus vidas y llénalos de tu amor y paz. Señor, enséñame a perdonar a mis hermanos así como tú nos perdonas y a ser humilde de corazón. Reconozco que tu plan para nosotros es perfecto y que tus promesas son eternas. Confío plenamente en ti, mi amado Padre, y permito que moldees mi vida según tu voluntad. Lléname, Señor, de amor en este nuevo día y permite que tu bondad se refleje en mis acciones y obras. Regálame salud y bienestar y lléname de alegría y tranquilidad, pues sólo los que están contigo pueden experimentar verdadera felicidad. En esta mañana que tu Espíritu Santo me llene de fuerza y paz y que pueda continuar honrando tu nombre en todo lo que haga. Te agradezco, Señor, por tantas bendiciones y por tu amor inagotable. Comienzo este día con la alegría de ser llamado Hijo Tuyo. Señor, te ruego por aquellos que están sufriendo en cuerpo, mente o espíritu. Concede sanidad a los enfermos, consuelo a los afligidos y fortaleza a los que luchan. Que tu amor y tu paz los envuelvan, brindándoles consuelo y esperanza en medio de sus pruebas y tribulaciones. Te pido especialmente por aquellos que están enfrentando enfermedades graves o crónicas para que sientan tu presencia sanadora y experimenten tu poder restaurador en sus vidas. Sálvame, Dios mío, y guía mis pasos con tu luz en este día. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hoy te encuentras en un lugar de bendición y gracia. No te pierdas la oportunidad de ser testigo del poder de Dios. Quédate con nosotros y sé parte de este momento único. Gracias, Dios eterno, por regalarme este hermoso día. Agradezco porque abrazas mi vida con tu amor y me das las fuerzas para levantarme cada día y emprender mis actividades bajo tu mirada vigilante. Dios de mi vida, te pido que no te apartes de mí ni un solo momento porque te necesito para ser feliz. Hoy me despierto con alegría al sentir tu presencia en mí. Me maravillo al contemplar cuán grande es tu amor y cuán maravillosa es tu bondad para con tus hijos. Te pido que este día sea de mucho favor para mí para que pueda cumplir con todos mis anhelos. Guarda mi mente y mi corazón. Ofrezco mi día por completo a ti para que tomes mis proyectos en tus manos y los dispongas según tu voluntad. Enséñame el camino que debo seguir y muéstrame las decisiones que debo tomar para ser un mejor siervo tuyo cada día. Padre, aleja de mí toda tentación y malos pensamientos. Manténme firme en mis decisiones y principios y dame la fortaleza para superar las pruebas que se presenten. Te pido por mi familia, por sus trabajos, sus estudios y sus labores para que siempre reconozcan que las bendiciones vienen de tu santa voluntad. Ayúdanos a orar juntos, a comprendernos y perdonarnos mutuamente. Bendice nuestros pasos y protégenos de los males del mundo. Concédenos la fortaleza necesaria para superar los momentos difíciles y la alegría para compartir los momentos de felicidad. cada nuevo día que me regalas es una oportunidad más para afrontar los problemas que me preocupan. Te pido tu ayuda para encontrar la sabiduría necesaria y confío en que podré salir adelante con tu ayuda. Levanto mis ojos hacia ti y elevo mi oración agradeciéndote infinitamente por este nuevo día que pones en mis manos. Te pido que seas mi guía y protector que apartes todo mal que intente alejarme de ti. Concédeme tu perdón y el camino de vuelta a tu casa celestial. Padre celestial confío en que tu gracia se posará sobre mí este día y será de mucho provecho. Clamo al cielo por tu favor y pido que derrames muchas bendiciones en esta mañana que empieza para mí. Todo esto te lo pido en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo. Amén. Versículo de hoy Salmo 91 versos del 1 al 2 El que habita al abrigo del Altísimo morará a la sombra del Omnipotente. Diré yo al Señor refugio mío y fortaleza mío mi Dios en quien confío. Como cristianos podemos aplicar este versículo en nuestra vida diaria recordando que podemos confiar en Dios y descansar en su presencia en todo momento. queridos hermanos y hermanas que el Señor los bendiga en este día en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Recuerden suscribirse dar me gusta y activar la campana de notificaciones para recibir estas oraciones cada mañana. Feliz día y muchas bendiciones. en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La oportunidad de estar aquí orando con nosotros en este día es un regalo que Dios te ofrece. Quédate hasta el final y permite que su amor te renueve y te restaure. Gracias Padre bendito por este nuevo día que nos concedes. Te pido que te quedes a mi lado dándome la posibilidad de triunfar en todas las pruebas que se me presenten. Dame claridad sensatez y destreza para desempeñarme en mi centro de labores para producir cosas de valor tanto materiales como espirituales y así alcanzar la abundancia que persigo para sostener mi hogar. Desde temprano te busco mi buen Dios para alcanzar tu perdón y tu gracia. Te pido que pongas tu mano sobre mi hogar y lo protejas de todo mal. Eres mi socorro y mi fuente inagotable de amor. Esta mañana quiero regocijarme en tu presencia y caminar bajo la sombra de tus alas. Mi alma está pegada a ti Santo Dios porque tu mano virtuosa me lleva siempre en victoria. Quiero pedirte por mi familia agradecerte porque nos permites un día más juntos porque nos das la gracia de tener un techo donde reunirnos y comida que compartir. Gracias por el vestido que usamos para cubrirnos y por el trabajo que realizamos para sostener nuestro hogar. Ayúdanos a reconocer tu voz entre las voces del mundo a entender que teniéndote en nuestra vida nada nos faltará. Señor cubre las heridas que tengo en mi alma sana las enfermedades físicas que tengo y recupera el desánimo y la depresión que puedo experimentar. Mantente conmigo fiel y piadoso acude a mi llamado cuando más te necesite. Quiero que te manifiestes en cada momento de satisfacción que me toque vivir que mi camino sea salvo de los males y que me mantengas perseverante en tu camino. Permíteme conseguir los planes que tengo en mi mente dame el privilegio de conocerte más de experimentar de cerca el inmenso amor que tienes por mí y por todo el mundo. Derrama tu espíritu de paz sobre mi hogar haz que mis labios proclamen tu grandeza y la salvación que traes para la vida de todos. No iniciaré la mañana sin pedirte que tu espíritu se postre sobre mí. Limpie mi corazón de las manchas del pecado y libere mi alma de las cadenas del mal. Toma el control de toda mi vida y de todas las acciones que vaya a realizar. Permíteme actuar conforme tú pides e ilumina mi mente para actuar con tu sabiduría. Gracias mi Señor porque sé que mi oración está siendo escuchada y que me darás la gracia de tener todo lo que necesito. Ahora me dispongo a empezar el día con mucho ánimo y con mucha ilusión. Camina cerca de mí en cada paso que pueda dar. Señor, te pido por la fortaleza para enfrentar los desafíos y las pruebas que puedan surgir en este día. Que tu paz que sobrepasa todo entendimiento llene mi corazón y me dé la tranquilidad que necesito para mantenerme firme en mi fe. Dios misericordioso, te doy gracias por todas las bendiciones que has derramado sobre mí y por tu amor incondicional que nunca falla. Que mi vida sea un testimonio vivo de tu bondad y tu fidelidad y que pueda glorificarte en todo lo que haga. En el nombre de Jesús mi Salvador y Redentor elevo esta oración a ti confiando en tu amor y tu poder para obrar en mi vida y en el mundo que me rodea. Amén. Todo esto te lo pido en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Versículo de hoy Salmo 103 Versos del 1 al 3 Bendice alma mía al Señor y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es el que perdona todas tus iniquidades el que sana todas tus enfermedades. Este versículo nos recuerda la importancia de alabar al Señor y no olvidar sus bondades y beneficios hacia nosotros. Queridos hermanos y hermanas que el Señor nos bendiga en este día en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Recuerden suscribirse dar me gusta y activar la campana de notificaciones para recibir estas oraciones cada mañana. Feliz día y muchas bendiciones. En el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Participar en esta oración matutina es un privilegio que no todos tienen. Quédate con nosotros y mantén tu fe firme porque la bendición que esperas llegará en el momento perfecto. Señor, te alabo y te bendigo por ofrecerme la oportunidad de vivir en tu presencia en este nuevo amanecer. Agradezco cada oportunidad que pones en mi vida desde el momento en que abro mis ojos. Quiero aprovechar al máximo estas oportunidades para glorificarte con cada acción y proclamar tu mensaje de amor con cada palabra que sale de mi boca. Padre, te doy gracias por el día de hoy y por todo lo que estás haciendo en mi vida. Te agradezco de todo corazón porque me sanas, me liberas, rompes las cadenas y me das libertad. Gracias, Señor Jesús, por hacer de mí un templo de tu espíritu, un templo que no puede ser destruido porque es la casa de Dios. Te pido, mi Señor, que purifiques mi interior para que sea una humilde morada de Jesucristo, mi Salvador. Agradezco por todas las oportunidades que me has dado a lo largo de mi vida, por todo lo que me has permitido ser gracias a tu amor y gracia. También te doy gracias por las oportunidades que me darás hoy, confiando en tu mano misericordiosa que estará presente en mi vida. Te pido que derrames tu misericordia en mí para que borres toda mancha de pecado de mi vida y puedas superar todas las tentaciones del día. Tú eres mi sostén, mi fuerza, mi guía en medio de las dificultades del camino. Te consagro mi ser en esta mañana para que todo lo que hagas sea en tu nombre. Quiero que mis acciones sean las más sublimes y nobles, ofreciéndolas en alabanza a tu nombre. Te pido, Dios mío, que tu Espíritu divino derrame sus santas gracias en mí, trayendo paz a mi corazón para alabarte y glorificarte por los siglos de los siglos. Ven, Señor, a mi vida y obra en ella las maravillas de tu amor. En ti encuentro mi plenitud y felicidad y en las sagradas escrituras encuentro el testimonio del amor más grande que me motiva a seguirte y entregarte mi vida. Te pido que te quedes a mi lado durante todo este día, que seas mi buen pastor y que mi debilidad no me aparte de ti. Mi confianza y esperanza están puestas en ti y sé que mi vida está en tus manos. Gracias, Señor mío, por estar siempre a mi lado para ayudarme a salir adelante. Oh Dios misericordioso y bondadoso, me dirijo a ti en humildad y gratitud, reconociendo tu infinito amor y tu poderosa presencia en mi vida. En este momento de oración me postro ante ti con el corazón lleno de gratitud por todas las bendiciones que has derramado sobre mí y sobre aquellos que amo. Tú eres la fuente de toda bondad y misericordia, el faro de luz en medio de la oscuridad y la roca sólida sobre la cual puedo apoyarme en tiempos de dificultad. Padre celestial, te doy gracias por el regalo maravilloso de la vida y por cada nuevo día que me concedes. Gracias por la belleza de tu creación, por el sol que ilumina el cielo, por la brisa que acaricia mi rostro y por la tierra fértil que no sustenta. En este día te pido que guíes mis pasos y me ayudes a vivir de acuerdo con tu voluntad divina. Ayúdame a ser una luz en medio de la oscuridad, un reflejo de tu amor y tu gracia en un mundo necesitado de esperanza y redención. En este momento de oración te doy gracias por la vida y por todo lo que me has dado, por el pan de cada día, por el techo que me cobija en las noches frías. En ti encuentro mi fortaleza, protección y plenitud. Te pido un corazón dócil para escucharte y seguir tu consejo. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Estás aquí en este hoy de esperanza para presenciar el poder de Dios en acción. Quédate hasta el final y sé testigo de cómo Él hace posible lo imposible. Señor, en este momento de comunión contigo, quiero expresar mi profunda gratitud por el regalo de este nuevo día que me has concedido. Reconozco que cada instante de vida proviene de tu infinito amor y misericordia y por ello te entrego cada uno de los momentos que viviré hoy. Tú conoces cada aspecto de mi ser desde mis pensamientos más íntimos hasta mis sueños más profundos. Por eso deposito en tus manos mis anhelos y deseos confiando en que tú dirigirás mi vida según tu plan perfecto. Padre amado, te alabo y te bendigo porque sé que en ti encuentro la fuerza para superar cualquier desafío que se presente en mi camino. Tú eres mi sostén constante, mi roca firme en quien puedo confiar en todo momento. A través de tus bendiciones experimento tu amor infinito y por eso te doy gracias. Aunque sé que este día estará lleno de desafíos y obstáculos, confío en que con tu bendición al final alcanzaré el éxito que necesito. Padre Santo, mientras permanezcas conmigo sé que todo estará bien. Permíteme sentir la necesidad de buscar tu presencia a través de la oración de alabarte y bendecir tu nombre pues en ti encuentro la plenitud y la paz que mi alma anhela. Concédeme Señor un hambre insaciable por tu palabra, por tu poder y por tu amor. deseo conocerte más profundamente en cada momento y estar siempre a tu lado. Que tu mano poderosa me proteja de cualquier perturbación del enemigo y que tus pasos guíen mis caminos por el sendero correcto. Concede a mi corazón la curación de toda enfermedad, pecado y dolencia. Te pido Señor que me acompañes en todas las actividades que emprenda hoy. Concede a mi mente la inteligencia y la sabiduría para tomar decisiones acertadas y aprovechar todas las oportunidades que se presenten en mi camino. Preserva mi salud y concédeme un día lleno de éxito y realización. En esta mañana eleva una oración especial por mi familia, pidiendo que derrames tus bendiciones y protección sobre cada uno de ellos. Bendice nuestro hogar, líbranos de todo mal y peligro y ayúdanos a resolver cualquier dificultad que se presente. Concede luz, calma y tranquilidad a sus vidas y llénalos de tu amor y paz. Señor, enséñame a perdonar a mis hermanos así como tú nos perdonas y a ser humilde de corazón. Reconozco que tu plan para nosotros es perfecto y que tus promesas son eternas. Confío plenamente en ti, mi amado Padre, y permito que moldees mi vida según tu voluntad. Lléname, Señor, de amor en este nuevo día y permite que tu bondad se refleje en mis acciones y obras. Regálame salud y bienestar y lléname de alegría y tranquilidad, pues sólo los que están contigo pueden experimentar verdadera felicidad. En esta mañana que tu Espíritu Santo me llene de fuerza y paz y que pueda continuar honrando tu nombre en todo lo que haga. Te agradezco, Señor, por tantas bendiciones y por tu amor inagotable. Comienzo este día con la alegría de ser llamado Hijo Tuyo. Señor, te ruego por aquellos que están sufriendo en cuerpo, mente o espíritu. Concede sanidad a los enfermos, consuelo a los afligidos y fortaleza a los que luchan. Que tu amor y tu paz los envuelvan, brindándoles consuelo y esperanza en medio de sus pruebas y tribulaciones. Te pido especialmente por aquellos que están enfrentando enfermedades graves o crónicas para que sientan tu presencia sanadora y experimenten tu poder restaurador en sus vidas. Sálvame, Dios mío, y guía mis pasos con tu luz en este día. Amén.